¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de 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 la asamble contrato en este contexto, tiene durante 6 meses, no el subsidio de desempleo histórico de 3.000 pesos, sino la mitad del sueldo que él cobraba por 6 meses. El camino recién comenzó ayer, anoche, estamos hoy, vamos a estar toda la semana, en un par de horas estamos en la fábrica, trabajando con autoridades de producción de Nación, los delegados y los trabajadores, y continuamos día a día, minuto a minuto, hasta que encontremos un punto de equilibrio en encontrar la solución definitiva ante un hecho que es triste, que es determinante y que ya es una decisión política empresarial irreversible, como es el cierre del establecimiento.